Se cumplen cabalmente en cuanto a que, en términos breves, una persona prendida dispuesta a disposición de un juez de flagrancia está bajo disposición de un juez de turno, luego, como es la audiencia que nos convoca, dentro del plazo perentorio se celebra la audiencia de presentación y luego de ahí, dentro de los otros plazos que también están contenidos en el Código Procesal Penal ya se realiza ese mentir del juicio y se va a obtener una definición respecto de quienes corresponderán, resulten ser autores responsables y eventualmente condenados o de aquellas otras personas que, en base a sus probanzas y defensas, puedan ser desllegadas por completo de la causa. Entiendo en tal sentido que es sumamente clara la disposición normativa que contiene el artículo 297, inciso primero del Código Procesal Penal en relación que textualmente nos expresa, procede la prisión preventiva en los siguientes supuestos, dos puntos, inciso primero, cuando no proceda a la condena de ejecución condicional. En razón de los fundamentos dados y los argumentos antes expuestos, resuelvo. Primero, ordenar la realización del informe ambiental del artículo 130 del Código Procesal Penal en todos y cada uno de los domicilios de residencia de las personas imputadas, conforme datos aportados en el momento de recibir la declaración y que se encuentran debidamente registrados en el sistema de archivo de audio y video. Artículo segundo, fijar audiencia de finalización para el día viernes 12 de agosto del 2022 a las 8 horas en la sala de audiencia del edificio Procedimiento Especial de Francia que oportunamente notificará a las partes la oficina de gestión de audiencia. Punto tercero, tener por ofrecida la prueba por el Ministerio Público Fiscal la que fuera oralizada y registrada en el sistema de archivo de audio y video en la oportunidad correspondiente. Punto y coma, tener por ofrecida la prueba por los señores defensores técnicos doctores Nicolás Gómez Camosi, doctor Lisandro Zapata la que fuera oralizada y registrada en el sistema de archivo de audio y video en la oportunidad correspondiente. Artículo cuarto, ordenar la prisión preventiva de las personas imputadas que seguidamente se indica por la comisión del delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda por la participación de menores de edad Artículo 167, inciso segundo y 41 cuáter del Código Penal en perjuicio de señor Jorge Rodrigo Atencio y de la señora Yamila Belenzo y en la señora Yamila Belenzo